¿Quién te paga? Es una pregunta que resuena en las plazas de la Habana, se susurra en las cocinas de Miami y se grita a través de la brecha digital. Es una pregunta dirigida directamente a aquellos que, desde la comodidad de las naciones libres, cantan las alabanzas de un régimen que aplasta la libertad en su puño. ¿Quién se beneficia cuando repites como loro la propaganda, cuando niegas el sufrimiento, cuando cierras los ojos a los gritos de los oprimidos? Estos autoproclamados defensores de la Revolución Cubana, envueltos en la bandera de una nación en la que no viven, pretenden hablar por un pueblo al que no representan. Predican el evangelio de una utopía construida sobre promesas vacías y un silencio impuesto. Pero la verdad, como una hierba persistente que brota a través del concreto, tiene una forma de rebelarse. Entonces, preguntamos de nuevo, ¿Quién paga por tu lealtad? ¿Quién financia tus plataformas, tus viajes, tu estilo de vida? ¿Son los cubanos, luchando por costear las necesidades básicas? ¿O es el propio régimen, usándote como un peón en su elaborado juego de engaño? La respuesta, como el hedor de la decadencia, es imposible de ignorar. Seamos claros, no se trata de criticar a quienes realmente creen en una Cuba mejor. Se trata de desenmascarar a quienes se benefician de la miseria de su propio pueblo, que cenan con los opresores mientras sus hermanos y hermanas pasan hambre. Estos individuos disfrutan de libertades inimaginables para los cubanos comunes. Libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad para disentir. Construyen vidas, acumulan riqueza, y crían familias en sociedades que valoran la libertad individual, las mismas libertades que se les niegan a aquellos a quienes dicen defender. Hablan de los logros de la revolución, omitiendo convenientemente el costo humano, las familias destrozadas, los artistas silenciados, los soñadores encarcelados por atreverse a imaginar un futuro diferente. Hablan de igualdad económica, pero sus propias vidas traicionan un estilo de vida muy alejado de las colas de racionamiento, y las fachadas derruidas de la Cuba cotidiana. La hipocresía es tan asombrosa como indignante. La verdad, es que estos defensores del régimen no son más que beneficiarios de un sistema corrupto. Son los pocos privilegiados, a quienes se les permite viajar, hablar, ganar, mientras sus compatriotas están atrapados en un ciclo de pobreza y represión. Reciben trato preferencial, acceso a recursos y oportunidades que se les niegan a los cubanos comunes. Son los embajadores del engaño del régimen, recompensados generosamente por su lealtad. ¿Y con qué se queda el pueblo cubano? Migajas de la mesa del capitán, promesas vacías de un futuro mejor que nunca se materializa, el sabor amargo de saber que sus voces son silenciadas, sus sueños postergados, sus vidas como rehenes de un sistema que solo beneficia a unos pocos selectos. El caso de Mijaín López, el célebre luchador olímpico de Cuba, es una clara ilustración de este pacto con el diablo. Alabado por su destreza atlética, colmado de elogios y recompensas materiales, López se ha convertido en un símbolo de orgullo nacional. Sin embargo, su éxito, meticulosamente elaborado y manipulado por el régimen, esconde una verdad más profunda. Sirve como una distracción de las fallas sistémicas, los abusos contra los derechos humanos y la desesperación económica que impregna la sociedad cubana. López, ya sea por elección o por coerción, se ha convertido en una herramienta de la maquinaria de propaganda del régimen. Sus victorias son de ellos. Su silencio es su arma. Y el peso de las medallas de oro que lleva es un poderoso recordatorio del precio de su lealtad. Porque más allá de los pronunciamientos ostentosos y los mítines escenificados, se encuentra la realidad de la Cuba cotidiana. Una realidad donde los médicos conducen taxis para llegar a fin de mes, donde las familias hacen cola durante horas por restos de comida, donde la disidencia se enfrenta a una represión rápida y brutal. Esta es la Cuba que el régimen no quiere que veas. Esta es la Cuba que sus defensores a sueldo trabajan incansablemente para ocultar. Pero la verdad está grabada en los rostros del pueblo cubano, en las líneas de preocupación, grabadas en el rostro de una madre mientras lucha por alimentar a sus hijos, en los ojos cansados de un médico obligado a elegir entre la lealtad y la conciencia, en el espíritu desafiante de un joven artista que lo arriesga todo para dar voz a su verdad. Estos son los rostros de Cuba, los rostros que el régimen intenta silenciar tan desesperadamente. La pregunta sigue siendo, ¿cómo pueden aquellos que dicen amar a Cuba, que invocan el legado de Castro y los ideales rotos de justicia social, cerrar los ojos ante este sufrimiento? ¿Cómo pueden, desde sus posiciones de comodidad y privilegio, justificar su complicidad en un sistema que asfixia a las mismas personas a las que dice empoderar? Esta no es una cuestión de ideología o afiliación política, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de elegir entre la seductora atracción del poder y el imperativo moral de estar con los oprimidos. El pueblo cubano no se deja engañar por la farsa del régimen, ni se deja influir por las palabras huecas de sus apologistas a sueldo. Ellos saben la verdad. La viven todos los días. La diáspora cubana, esparcida por todo el mundo, se enfrenta a un dilema único y a menudo agonizante. Divididos entre el amor por su tierra natal y la repulsión por el régimen que la mantiene como rehén, lidian con complejas cuestiones de identidad, pertenencia y responsabilidad. Hay quienes, impulsados por la nostalgia o el anhelo de un pasado idealizado, se aferran a la narrativa del régimen. Se convierten en peones involuntarios en un juego que apenas comprenden, sus palabras y acciones se utilizan para legitimar un sistema que continúa oprimiendo a su propio pueblo. Y luego están aquellos que, con los ojos bien abiertos a la brutalidad del régimen, dedican sus vidas a luchar por una Cuba libre y democrática. Entienden que el verdadero patriotismo no reside en la lealtad ciega, sino en hacer que el poder rinda cuentas y exigir un futuro mejor para todos los cubanos. El camino hacia una Cuba libre está pavimentado con el coraje de aquellos que se niegan a ser silenciados. Requiere un despertar colectivo. Un reconocimiento de que el verdadero progreso no se puede lograr a través de la división y la desconfianza. Es hora de que el pueblo cubano, tanto en la isla como en la diáspora, se una contra un enemigo común, el régimen que se nutre de su silencio y miedo. Es hora de tender puentes sobre las divisiones sembradas por décadas de propaganda y desconfianza, de reconocer que la verdadera fuerza reside en la unidad y la solidaridad. El futuro de Cuba no pertenece a los opresores, ni a sus defensores a sueldo. Pertenece al pueblo cubano, que anhela la libertad, la justicia y la oportunidad de construir un futuro digno de su resistencia y espíritu. Para desmantelar el control del régimen sobre el poder, primero debemos comprender sus intrincados mecanismos de control. La propaganda, la censura y la vigilancia son los pilares sobre los que se construye este edificio de opresión. El régimen comprende el poder de la información, de controlar la narrativa y moldear los corazones y las mentes de sus ciudadanos. Invierte mucho en propaganda, difundiendo narrativas cuidadosamente seleccionadas a través de medios controlados por el Estado, instituciones educativas y eventos culturales. La disidencia, incluso el más mínimo susurro de crítica, se encuentra con una represión rápida y brutal. Los periodistas independientes son acosados, encarcelados y silenciados. Los artistas que se atreven a desafiar la narrativa oficial son censurados, incluidos en listas negras y empujados al exilio. El miedo se convierte en un arma, utilizada para silenciar la disidencia y mantener el control. Sin embargo, el espíritu humano, como una llama obstinada, se niega a extinguirse. El anhelo de libertad, de dignidad, de tener voz, arde brillante incluso en los tiempos más oscuros. La verdad tiene un poder que trasciende fronteras, que atraviesa el velo de la propaganda y resuena en lo más profundo del alma humana. Es hora de amplificar esa verdad, de arrojar luz sobre las atrocidades del régimen y de exponer la complicidad de quienes se benefician de sus crímenes. La lucha por una Cuba libre requiere más que palabras. Exige acción. Exige solidaridad. Exige que nosotros, ciudadanos del mundo, apoyemos al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la justicia. Rompamos las cadenas del silencio, expongamos las mentiras y hagamos responsables a los opresores. El futuro de Cuba, un futuro libre del miedo y la opresión, depende de ello. Unidos por la patria y guiados por la verdad, fortalezcamos nuestra comunidad para iluminar el camino de todos. Juntos somos más fuertes. Juntos avanzamos hacia un futuro lleno de justicia y libertad. ¿Hasta cuándo seguirás defendiendo un sistema que ni tú mismo soportaste vivir? ¿Cuántas mentiras más te contarás para justificar la represión que sufren tus propios hermanos? ¿Qué más tiene que pasar en Cuba para que admitas que este régimen está muerto? ¿A qué le temes realmente? ¿Es miedo a que, al caer el sistema, ya no te quede la excusa de la revolución para esconderte detrás de tus propios fracasos? ¿Cuántos más tienen que ser encarcelados, humillados o chantajeados para que entiendas que no hay revolución, solo opresión? ¿Qué libertad defiendes si nunca has vivido en ella? ¿Qué dirás cuando el pueblo cubano finalmente sea libre y el único quien te paga que resuene sea dirigido hacia ti por haber apoyado un régimen que traicionó a su propia gente? Esta es una comunidad que nace con una misión clara, dar luz a los temas que impactan a miles de cubanos dentro y fuera de la isla. Únete, apoya, comparte y juntos construyamos un espacio donde la verdad siempre prevalezca. Cada paso que damos es una chispa de libertad y justicia. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre!